Hay un tema bien controversial que nosotros aquí en Gallimbo hemos discutido más que ningún otro canal en Puerto Rico, creo yo, y es acerca del fenómeno de Arte Carde. Sí. Arte Carde es un artista en gran medida digital. O sea, en gran medida es un tipo que hace arte con su iPad y con herramientas virtuales, pero también hace murales. Y tiene... Él empezó... ¿Sabes más o menos de quién te estoy hablando? Sí, sí, tengo una idea y he visto su trabajo. Ok. Él empezó a darse a conocer con algo que era la... ¿Cómo es que se llamaba? La evolución. Y él ponía, por ejemplo, la evolución de Chente. De seguro me pone, qué sé yo, en un escritorio trabajando en una agencia de publicidad, de mesero, de momento Fico Front, de momento improvisador, haciendo cosas en teatro, podcastero, millonario presidente de Puerto Rico. Ok. Como la evolución de los artistas. La ha hecho de Yankee, de Joey Randy, de Wheezing, de Yandel, de todo el mundo. Se dio a conocer y se hace famoso. Tiene... Supera los cientos de miles de seguidores en sus redes sociales. Yo creo que se aborreció, se cansó de hacer la... Ese tipo de arte. Y empieza a desarrollar otro lenguaje que es los descuartizamientos. Y empieza a dibujar. Creo que la primera fue una mujer descuartizada, como simbolizando la violencia doméstica. Después hizo un hombre gay descuartizado en el aniversario del atentado que sucedió en la discoteca Pulse en Orlando, que era una discoteca gay. Ha dibujado un papá descuartizado representando las dificultades de un papá bregando con su hijo. Maripil descuartizada, etcétera, etcétera. Ha sido súper criticado. Súper. Murales de él. Ah, porque también además de virtual, ha hecho murales de estos descuartizamientos en murales físicos con spray paint. Le han tachado murales de él. Le han vandalizado piezas de él. Sí. Con todo esto que te he dicho, para ti, Artekarde es artista. Sí. ¿Por qué? Sí, porque él lleva su mensaje en la forma que él mejor quiere expresarlo y lo hace con sus manos. ¿Qué es un artista? Un artista que con sus manos crea y expone una idea, unos principios. Puede ser de belleza, puede ser de guerra, puede ser un mensaje de droga, puede ser un mensaje el que sea. Puede ser propaganda de guerra. También, se necesita un artista para hacer propaganda de guerra. Puede, y sí, porque otro, un argumento que usaban en contra de él es que él está buscando pautas, que hace las piezas para obtener fama. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿So? Es fantástico. Pasa que hay gente que le molesta a esa pendeja porque no tienen la fama o no tienen la habilidad de conseguir la fama. O piensan que es fácil. De expresarse. O piensan que es como mear y sacudir. Tú sabes. Yo lo que pensé fue en Andy Warhol, que hizo muchas piezas de publicidad famosísimas, con marcas, con las famosas sopas Campbell. Vamos a buscarlo aquí. La Factoría. Su estudio se llamaba La Factoría. Andy Warhol, ay Dios mío, no lo, no lo. ¿Quién era Andy Warhol? Warhol era un publicista que empezó a expresar su arte a través de sus marcas. Y en el momento que cogió fama, en Nueva York, pues no había muchos artistas en galería y se hizo de una carrera. Él fue el que se inventó pop art. Sí, empieza el pop art con Andy Warhol. Y él fue criticado por sus colegas, por como que, carajo, tú vas a hacer una obra de, ¿cómo es que se llama? A Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, a Sopas Campbell. Este, los labios de qué sé yo quién. Warhol Art. Ajá, más o menos, aquí obviamente estoy en Google un poquito algareteando, pero... Ajá, el guineo este. Seguro sus colegas decían, carajo, ¿en serio vas a vender un fucking guineo? Podrido. Bueno, lo que pasa... Dali, este que Madonna, este, ¿cómo es que se llama? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Esto es un autorretrato, si es que es por él, en verdad, no sé si es por él, pero... Pero nada, la gente reconoce este lenguaje, este Andy Warhol, y Andy Warhol fue el que se inventó los 15 minutos de fama, ¿no? Sí, que todo el mundo tenía en su vida algún momento con 15 minutos de fama, y tarde en su vida, pues tuvo un atentado contra él, alguien le pegó un tiro y sobrevivió, cogió más fama y entonces muere de otros problemas de salud, pero el atentado no lo mató, fíjate. Y él era amigo, él se hace amigo de Basquiat, que era puertorriqueño, haitiano. Jean-Michel Basquiat viene a sustituir la falta del Andy Warhol en las galerías cuando ya no hay artistas para ser el hombre más famoso en el arte en ese momento. Porque las galerías tienen que lograr... Alguien famoso. Alguien famoso. Entonces, ¿qué pasó? Se muere Andy Warhol, ¿y qué se inventan? Alguien dice, mira, yo conozco un tipo allá abajo en los software, que siempre se pasa grafiteando los trenes, vamos a traerlo para acá arriba, lo metes ahí en el sótano de la galería, y cobramos a 15 pesos la entrada, tú le metes un lienzo de 15 por 20 pies, y te va a hacer algo cabrón, le da pato, y tú le dices que se distraiga. Y ahí, pues, logran un artista nuevo en el pop art que se llama Jean-Michel Basquiat, puertorriqueño, que, by the way, estuvo viviendo mucho tiempo en Culebra. Basquiat vivía en Culebra. Basquiat venía y se quedaba mucho, hizo una obra en una pared de algún edificio, que vino un zángano una vez y le pintó encima, pero así es la vida. Basquiat, Culebra, vueltos, digo, esto no es una pieza de él, pero ajá. Guau, Basquiat en Culebra. Jean-Michel Basquiat, hijo de haitiano y puertorriqueña. Entonces, ¿tú sabes por qué Basquiat escribía mucho? Usaba mucho la escritura. El texto en las piezas. El texto. De hecho, él la hace más famosa, porque ya existía la idea, porque él, de jovencito, de chiquitito, a él lo pusieron a dormir en esas casas cuando tienen la escalera hacia arriba, hacia el segundo piso. Abajo hay un, debajo de esas escaleras, hay como un boquete. Le pusieron una pared y lo pusieron a dormir. Le pusieron un matrimonio ahí adentro y lo pusieron a dormir ahí. Entonces, él cogía para distraerse y empezó a, de muchachito, de nene, empezó a escribir en las paredes de ese hoyo donde vivía debajo de la escadera en su casa. Y cuando viene a hacerlo el graffiti, se le ocurre la idea de escribir en el lienzo. Hay una pieza tuya, vieja, tuya, del Normandy, creo, del Hotel Normandy. Y creo que en esa pieza está el letrero que dice Normandy encima del hotel. Sí. Y la primera vez que yo la vi, yo dije, pero ¿por qué, papi, no se esmeró más en la perfección de las letras? Porque el edificio estaba jodido. Cuando yo lo pinté, ya el Normandy llevaba 20 años cerrado. Estaba abandonado, estaba sucio, estaba sin cuido. Y entonces yo le puse las letras Normandy como hasta cayéndose del edificio hacia abajo. Y no me importaba la estética de las letras. Ajá, pero el resto del edificio está bastante fiel. Está bastante fiel a la arquitectura, sí. Ok. Pues vamos a hablarle a Francisco Oyer porque yo creo que en todos los podcasts que nosotros hemos grabado, en algún momento hablamos de probablemente la pieza puertorriqueña más famosa del mundo, que es el Baquinés. El Baquinés o el velorio que él hizo. De hecho, vamos a hablar de eso, pero esto es un banquete de Francisco Oyer y Cestero. Vamos a hablar del velorio, el Baquinés, pero vamos a hablar de otras obras y de su historia como artista. Ok, vamos, para la gente que quizás no sabe quién es Francisco Oyer, él es el caballo detrás de esta pieza. Que verla aquí no le hace justicia porque es gigante. ¿Cuán grande es esta obra? Mide 8 pies por 13 pies. Y esta pieza está en donde ahora mismo. Ahora mismo está en el, bueno, siempre ha estado en el museo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Hay algo bien curioso porque siempre que yo veo esta pieza, yo nunca he dicho esto, pero siempre que yo veo esta pieza, yo me acuerdo haberla visto, digo, hace muchos años, fue la última vez que estuve en ese museo, pero recuerdo haberla visto en persona y haberle estado impresionado con lo grande que era y el hecho de que es bastante oscura. En verdad, aquí, esta versión está bastante blasteada de blanco. En realidad yo creo que ella es más como así, un poquito más oscura. Sí, déjame. Pero espérate, y siempre pienso en el greco, en la, ¿cómo es que se llama la pieza esa bien grande del greco? En la muerte del conde Orgaz. Que es bien grande también y también es bien oscura. Pues déjame decirte que hay cierta, hay una influencia de esa obra en el velorio, que lo vamos a hablar también. Déjame enseñar esa pieza. Esta pieza. Esta pieza es más famosa. Es más famosa que el Baquiné, pero está cabrona y es gigante también. Y déjame decirte, como hemos hablado, ahí en ese grupo de hombres hay uno solamente que mira hacia el observador de la obra, que es un autorretrato del greco. Voy a, creo que es este, ¿no? Que yo no lo veo claro de aquí. Es, es a la izquierda. No. A la izquierda. A la izquierda de ese. Ese, ese, ese. Ah, este, este, este. Ese está mirando. Ese es el greco que se... Que es el único que está mirando a la cámara. Que está mirando al observador, sí. A la cámara. Qué cool. Ok, pues Oyer, háblame de Oyer. Francisco Oyer y Cestero nace en Bayamón, Puerto Rico, 1833. Hijo de don Cayetano, este, don Cayetano, no me acuerdo los dos apellidos, pero de todas maneras, este Cayetano Oyer era un cirujano militar que introdujo la, fíjate cómo son las cosas, introdujo la vacuna de la viruela en Puerto Rico, gente. ¿Era un qué? Era un cirujano, un médico militar en la milicia española de 1830 y pico. E introdujo la vacuna de la viruela en Puerto Rico, aquí se morían la gente con viruela. ¿Qué hacía un militar español a principio del siglo XX? O sea, ¿qué tú estabas batallando en Puerto Rico? Bueno, esto era una provincia española. Y venían los alemanes, los... Los españoles tenían sus ejércitos aquí, en el Morro. Y pues él era parte de esa milicia, un médico, doctor en medicina. Pues la cosa es que nace Francisco, su hijo, en el 33 y ya joven edad empieza a tener fama de ser genial, de ser un muchacho muy hábil, porque él se dio a la tarea de aprender a dibujar desde chiquito. Entonces el gobernador Prim, en esa época, cuando él tenía ya unos 13 años, le ofrece una beca para irse a Italia a estudiar arte, pero la mamá no lo deja porque solamente tenía 13 añitos. Ella con razón dice, yo no voy a mandar a mi hijo a Europa. Está muy joven. Pero de todas maneras, a los 18 años, se va oficialmente Francisco Oyer a estudiar pintura a Madrid. Ok. ¿Cuáles eran las metas reales? O sea, ¿qué podía ser un artista súper talentoso en el siglo XX con su vida profesional? ¿Podía ser un artista y vivir del arte? ¿Era una realidad en Puerto Rico? Sí, Campeche, después vino Pope, han habido farfrades, han habido bastantes pintores. ¿Y cuán grande era el mercado de compradores? No era mucho, no era mucho, no era mucho. No era mucho. Pero no hacía falta tanto para vivir, me imagino. No hacía falta tanto para vivir. De hecho, Oyer hizo una escuela en 1890 y pico que fracasó, después volvió a tratar e hizo una escuela para jovencitas específicamente. Ahí fue que con eso pudo echar parte. Generalmente los pintores, creo yo en aquella época, igual que ahora, los pintores de hoy día viven de dar clases más que de vender su obra, desgraciadamente. Es mi opinión de lo que está pasando en Puerto Rico y ha pasado mucho. Pero déjame volver a Oyer. Oyer se va para España, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y allí, pues, estudiarte. El rey Alfonso XII lo hace, es tan y tan bueno que Alfonso XII lo hace pintor de las cortes españolas. La corte era lo que decimos son las legislaturas de aquella época, la clase gobernante. Sí, tu trabajo de momento es pintar a las figuras que trabajaban en la corte. Las figuras que trabajaban. De hecho, él hizo una gran pintura que se llama La Batalla de Treviño. La Batalla de Treviño es una pintura que se hizo muy famosa en España, de una de las batallas de las guerras, lo que llamaban las guerras carlistas. ¡Diablo, esto lo hizo él! Sí, eso es un... ¡Anda pa' el carajo! Fue un conflicto civil. Pero, guau, qué diferente, obviamente, a lo que estás acostumbrado, sí. Y qué diferente el estilo al del Baquiné, porque estos son más manchas. Bueno, él se distingue por ser un gran realista, un gran realista. Después de esto, él se va para París y allí es que desarrolla su estilo impresionista y se convierte en el único latino en ser partícipe del desarrollo del movimiento impresionista del arte en el mundo. Y fue en París que se hizo impresionista. Y él pintaba realista cuando estaba con realistas e impresionista cuando estaba con impresionistas. Tenía esa habilidad de jugar entre las dos escuelas de arte. Y lo vamos a ver también más adelante. Bueno, como outsider, desde los 18 años se fue de Puerto Rico, se fue a las pencas de la puñeta España. Sí, sí. Y se pasó 20 años entre Madrid y París. Vino en dos o tres ocasiones a Puerto Rico, pero siempre regresó a España y a París. En París. ¿Cuán largo, mala mía? Sí, no, no. ¿Cuán largo era el viaje en barco? Yo me imagino que el viaje tardaba un mes. O sea, no había, era un venero lo que tú vivas. ¿Cuánto tiempo era viajar de España? ¿A Puerto Rico o viceversa? A Puerto Rico en barco. Por lo regular, bueno, duran, pero yo quisiera saber en los 1800. Dice aproximadamente 12 a 14 días. Pero vamos a ver en los 1800 a ver si. ¿Cuánto duraba un viaje de España hasta las colonias de América? Vamos a ver. Este, al iniciar el siglo XV1. 19. 19, tardaba mucho entre cuatro y hasta ocho meses. Peor todavía. No puede ser, cabrón. No, 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 eso no puede ser. No puede ser. No, no, no. El viaje se tardaba un mes, dice esta persona. Un mes, un mes lo que se tardaba. Si viajabas directo. Un mes. Non-stop. Sí, que en verdad, en ese viaje, si tú te mareabas en el barco, se te iba a quitar. Sí, sí, por obligación. Te ibas a acostumbrar a la semanita. Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Él se va para París y conoce allí a los grandes impresionistas. ¡Ya! ¡Gracias!